Durante el debate para aprobar la reforma que extiende hasta 2028 el apoyo de las Fuerzas Armadas en Seguridad, la diputada Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano se ciñó al guión del PRIAN y refrendó el supuesto compromiso de su grupo parlamentario con la ciudadanía para no militarizar la seguridad pública ni al país, dijo con demagogia. Nos pronunciamos en contra del dictamen, el cual resulta contrario a los intereses de los ciudadanos y de la pacificación del país. No aceptaremos que la Constitución sea reformada para obedecer caprichos y ocurrencias. En ese sentido, la diputada de MC indicó que todos los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos de la historia se sirvieron de la militarización para someter al pueblo. Recordemos los casos de Chile, Argentina, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Guatemala o Haití, donde tuvieron las más sangrientas dictaduras en el siglo XX. No repitamos los errores del pasado y de otras latitudes. Resaltó finalmente para tratar de asustar a un hipotético pueblo que ya no los escucha. Ante las necedades y sandeces del Macprián, la diputada Lili Aguilar, del Partido del Trabajo, les respondió con contundencia y les dijo que la oposición no debe rasgarse las vestiduras, pues sus gobiernos causaron la crisis de inseguridad en el país. La responsabilidad es conjunta. No vengan a mentir y sobre todo a crear una falsa psicosis social, hablando de lugares comunes. Asuman su responsabilidad, participen en la rendición de cuentas y sean responsables, sostuvo con firmeza. Han dicho que el gobierno de la Cuarta Transformación dijo no ha hecho su trabajo en los últimos cuatro años, pero lo que es cierto es que no se ha hecho el trabajo en las policías municipales y estatales en los últimos cuatro años, porque acá vienen a decir que no se ha cumplido la palabra. A ver, se creó la Guardia Nacional, les aclaró. Está en demasía en los estados, supera los números de la policía estatal y municipal. Lo que ustedes no han hecho es fortalecer a sus policías y vienen a decir que es una falla del gobierno federal. Perdón, pero no, el pan y movimiento ciudadano tienen que asumir su responsabilidad, reconozcan su error, no busquen culpables, añadió y desarmó a la oposición moralmente derrotada. No vengan a asustarnos con el petate del muerto y perdón que lo diga, porque alguna diputada lo dijo en esta tribuna con el falso castrochavismo y ahora dicen que es que nos dictan políticas y vienen a asustar acá con el socialismo. Por Dios santo, el progresismo latinoamericano sea impuesto al discurso falso de aquellos que ven la seguridad y la inseguridad por la televisión. La diputada del PT continúa así, con la paliza a la oposición, que repiten como loros el mismo guión que les elabora su patrón Claudio X. González. La legisladora aliada a Movimiento de Regeneración Nacional Morena finalizó con broche de oro, argumentando lo siguiente, no vengan acá a desgarrarse las vestiduras, a mentir a la gente y sobre todo a crear una falsa psicosis social hablando de lugares comunes, asuman su responsabilidad. Veamos a continuación como la diputada Lilia Aguilar del PT deja en ridículo a Ivonne Ortega de Movimiento Pañaguado, quien chapulineó del PRI. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, por favor. La bancada naranja refrenda su compromiso con la ciudadanía para no militarizar la seguridad pública ni militarizar al país. Por eso nos pronunciamos en contra, en contra de este dictamen, al cual, a pesar de las modificaciones de la colegisladora, resulta contrario a los intereses de los ciudadanos y de la pacificación de nuestro país. Nuestra historia, la historia universal lo demuestra. Todos, absolutamente todos, los gobiernos totalitarios, dictatoriales y autodemocráticos se han servido de la militarización para someter al pueblo. La historia no miente. No hablemos del futuro, hablemos del pasado. La historia no miente. Recordemos los casos de Chile, Argentina, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Guatemala o Haití, donde tuvieron las más sangrientas dictaduras en el siglo XX. No repitamos, compañeras, compañeros, no repitamos los errores del pasado y de otras latitudes. Reiteramos, las fuerzas de seguridad deben ser de la naturaleza civil. De lo contrario, se agravará la crisis de violencia y seguridad y se expondría a las fuerzas armadas al trastocar su propósito constitucional. Lo digo con conocimiento de causa. Yucatán es uno de los estados más seguros del país y esa condición se logró con la sociedad, con los ciudadanos y con un mando civil, un mando civil al frente. Muchos de los que hoy están aquí tienen aspiraciones a gobernar sus estados. Por eso, es importante que su voto sea razonado, que no cumplan con la instrucción de algún interés particular, porque si quieren gobernar, hoy los está viendo su estado y entonces definirán si su gobierno será civil o militar. En la bancada naranja, representamos al pueblo y no a los gobiernos en turno. Ustedes, ¿de quién representan? No aceptaremos que la Constitución sea reformada para obedecer caprichos y ocurrencias surgidas de la ineficiencia de un régimen que insiste en justificar sus acciones a costa de miles de vidas y sufrimiento de las familias mexicanas, a costa de la división de las instituciones públicas y de despirtuar el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Han visto lo que pasa en otros países del mundo que están militarizados? ¿Ya olvidaron los oscuros y lamentables episodios en los que se han involucrado las Fuerzas Armadas por la necedad y el abuso de los gobernantes en turno? ¿Quieren que esa sea la historia que se escriba en nuestro país de aquí al 2028? La estabilidad del país está en un gravísimo riesgo, al igual que lo está la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos. El Ejército ha estado en las calles desde el 2006 hasta este gobierno. Más de 15 años en las calles, en una estrategia que ha demostrado su fracaso una y otra vez, una y otra vez. El crimen organizado avanza, la violencia sigue, los asesinatos y las muertes siguen, aunque el presidente no las quiera hablar, no quiera hablar de ellas, no las quiera ver y lamentable mucho menos quiera sentir el dolor de las familias mexicanas. La gente tiene miedo. Lo peor es que en lugar de abonar una estrategia de solución a la inseguridad y detener el avance de la delincuencia para pacificar al país, este gobierno y sus aliados aprovechan el miedo de la gente para imponer medidas que colocan al pueblo y al ejército en un callejón sin salida. Siguen pretendiendo falsear la realidad con una mayoría obtenida a cambio de impunidad. Eso es velar por la seguridad del país. Ese es su compromiso con el pueblo de México. En la bancada naranja nos mantendremos en contra del dictamen y a favor de los ciudadanos. El tiempo, el tiempo, la ciudadanía y la historia nos darán la razón, porque México tiene opción y es naranja. Hola. Muchísimas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Adelante. No quisiera ir a los lugares comunes. Antes de subir esta tribuna, hablaba con algunos alumnos de la UNAM que trabajan con nosotros, haciendo servicios sociales, de qué es lo que realmente le interesa a la gente de esta minuta. Los lugares comunes de si este es un falso debate o no, de si es un sistema dictatorial o no, pero sí hablar y decirle a la gente realmente qué es lo que tiene esta minuta. Primero, a mí me gustaría saber cómo se vive la seguridad de este país o la inseguridad de este país teniendo un detalle de seguridad de un expresidente de la república y viniendo acá a hablar de cómo se utiliza el ejército. A mí me parece que es de una caradurez tremenda el venir a crear acá una psicosis social cuando desde hace algunos años el detalle de seguridad te sigue por todas las calles incluida cuando estudiaste en el extranjero. Pero sí es importante decir que en lo que se ha centrado la oposición es en desinformar y en mentir. ¿Qué es lo que sí tiene esta minuta? Se enuncian los criterios de la Suprema Corte de Justicia para nombrar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Se dice que es extraordinaria, que es regulada, que es fiscalizada y que es subordinada. Se dice que las Fuerzas Armadas deberán capacitarse en doctrina policial. No sustituye a las autoridades civiles. La minuta es de una claridad extraordinaria en el tema. Hablan de la presentación de un informe semestral de resultados en materia de seguridad, cosa que acá vienen y lo tiran a la basura y lo suplen con un debate de lugares comunes tremendo. Pero sobre todo, y esto tomaré los argumentos respetuosamente de la oposición, se ha dicho en esta discusión que nosotros, que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho su trabajo en los últimos cuatro años. Pero lo que es cierto es que no se ha hecho en las policías municipales y estatales el trabajo en los últimos cuatro años. Porque acá vienen a decir que no se ha cumplido con la palabra. A ver, se creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en demasía en los estados. Superan los números de la policía estatal y municipal. Pero lo que ustedes no han hecho en los estados y en los municipios es fortalecer sus policías municipales y estatales. Y vienen acá a decir que es una falla del gobierno federal. Perdón, pero no. El Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, tienen que asumir su responsabilidad y decir, hemos fallado en el fortalecimiento de las policías municipales. Las policías municipales son el eslabón más débil que hay en la cadena de seguridad. Reconozcan su error. Reconozcan su error y hagan un compromiso de manera positiva. Es decir, esta minuta reconoce que necesitamos fortalecer las policías municipales y vamos a participar de ello. No busquen culpables. Aquí los que vienen a buscar culpables son ustedes. La institución de un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública está en la minuta. No vengan a asustarnos con el petante del muerte, perdón que lo diga porque alguna diputada lo dijo en esta tribuna, con el falso castrochavismo. Y ahora dicen que es que nos dictan políticas y vienen a asustar acá con el socialismo por Dios santo. El progresismo latinoamericano se ha impuesto al discurso falso de aquellos que ven la seguridad y la inseguridad por la televisión. Yo simplemente diría, seamos congruentes, lo he pedido y hago un llamado a la oposición. Esta minuta pone a disposición de nosotros como legisladores la creación de una comisión bicameral. Se dice que no se ha cumplido con la forma de poder fiscalizar a la Guardia Nacional y lo dicen como si fuera una falta de la cuarta transformación. Yo les diría, diputados, diputadas, senadores y senadoras que nos escuchan, hagan funcionar la comisión bicameral. Porque también es parte de la responsabilidad de ustedes si estos supuestos sistemas de control no se cumplen. Yo lo que les diría es, la responsabilidad es conjunta. No vengan acá a desgarrarse las vestiduras, a mentirle a la gente y sobre todo a crear una falsa psicosis social. Hablando de lugares comunes. Le pido a la oradora que. Voy a concluir, presidente. Hablando de lugares comunes, asuman su responsabilidad. Participen en la rendición de cuentas de la Guardia Nacional. Participen en la rendición de cuentas de la Fuerza Armada Permanente en las calles y sean responsables. Entonces aprueben este dictamen porque la Cuarta Transformación lo ha hecho. Tenemos una política social que ustedes critican y que no les gusta, pero también una política de seguridad que es el combo perfecto para el desarrollo de un país. Muchísimas gracias. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.